Sí, soy Viviana Osorio, soy de Puerto de Río, Antioquia, soy profesional de este bello municipio. Hago parte de los 10 semifinalistas del FUNI Concurso de la Solidaridad. Les comento un poco sobre qué se trata este FUNI Concurso. Hago parte de una maestría por medio de esta fundación. UNIVER es una fundación que presta la plataforma virtual intermediando universidades internacionales para dar oportunidades y acceso a personas para que estudien sus posgrados a nivel internacional. ¿Cómo hizo para darse cuenta de esta convocatoria, de este concurso? Tenemos entendido lo que nos ha dicho, es que es un concurso a nivel internacional. Muchos países entraron a concursar para ser ganadores. ¿Cómo hizo para hacerse a esta oportunidad? Bueno, sí, alrededor de 30 países estuvieron participando en este FUNI Concurso. Me di cuenta de él a través del correo de e-mail. Me enviaron un link en el cual me debía inscribir. El concurso se trata de relatos cortos. Como ya había comentado, 30 países entraron a participar en él. Yo quedé entre las 10 semifinalistas representando a Colombia. Cabe aclarar que en Colombia solamente quedaron dos participantes. Bueno, para acceder a la final necesito ya es votación de likes o me gustas por medio del Facebook. O también pueden ingresar a la página www.estudiarenfuniver.com Ahí aparece una ventanita donde dice ver los semifinalistas. Ingresan ahí y ahí aparece la lista de los 10 semifinalistas. Yo me encuentro en la tercera... en la lista me encuentro en el tercer lugar, en el tercer puesto. Al frente está un cuadrito de Face y ahí le pueden dar like. Esa es la oportunidad que tienen también los amigos de Puerto Berrío para apoyar a esta persona que está trabajando fuertemente por esta causa. ¿Cuál es el premio que puede recibir y dónde se puede ser utilizado? Bueno, el premio son mil euros para el primer lugar y 500 euros para el segundo lugar. Como había dicho en el principio, es un concurso de solidaridad. Por lo tanto, económicamente no me voy a beneficiar de él. Voy a beneficiar a una ONG. Muchas gracias a Puerto Berrío. Ojalá me puedan apoyar y recuerden que estoy representando a Colombia y estoy representando a Puerto Berrío también. O sea que los ganadores no solo sería la fundación o yo como representante, sino que seríamos todos. Muchas gracias.